El Perú es una realidad humana, social, histórica y territorial, cuya existencia antecede en más de 5.000 años de altas civilizaciones a la creación de la República en 1821. El Perú previo a la independencia, el que lo antecedió, el Perú de hoy y el Perú del futuro, es una expresión de la diversidad. Diversidad de pisos ecológicos, diversidad de pueblos originarios, aymaras, quechuas, amazónicos, afroperuanos y mestizos de ascendencia europea. Diversidad de lenguas, el español, el quechua, el aymara y 40 lenguas amazónicas. Diversidad de expresiones artísticas y culturales. Diversidad religiosa, con vírgenes y amos, que coexisten en un rico sincretismo espiritual. Diversidad de visiones e interpretaciones de la sociedad y el Estado, que afirman la fortaleza y la dinámica de la democracia en la pluralidad de ideas y de pensamientos. El Perú como sociedad y Estado, plurietnico y pluricultural, inició el camino de la independencia tres décadas antes que empezaron los primeros gritos independentistas en el siglo XIX. Entre 1780 y 1783, la revolución de Tupac Amaro buscó restituir a límite a reino. Se expandió entre el Cusco y Potosí. Y tuvo en Bolivia la imagen insurgente y precursora de Tupac Cattay. Escuartizado Tupac Amaro en la plaza del Cusco, se ordenó por decreto real la inexistencia de los dioses judíos, de sus mitos, de sus leyendas, de su historia oral, de sus costumbres y valores, pero siguieron existiendo. El imaginario colectivo andino creó la imagen de Ricardo, cuyo cuerpo en el tiempo y cubriendo todos los espacios, se reconstituirá, venciendo a la exclusión y a la injusticia, hasta alcanzar una nueva vida universal. En la historia del Perú, cada habitante es un incárrie. La cosmogonía andina es un factor central de la identidad nacional, junto a la tradición del pensamiento y los valores del mestizaje, que se recreó con el encuentro de dos mundos. La independencia del Perú, que se inició con el levantamiento de Tupac Amaro, se formalizó con la declaratoria que hizo San Martín en Iguaura, y se definió militar y políticamente en los campos de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, sellando definitivamente la independencia de todo el continente. En esta historia, el Perú y Bolivia, por miles de años, han compartido el hábitat del altiplano y los Andes. Desde 1535 hasta 1776, formaron una unidad administrativa, política, social y económica, con una sola identidad y una sola cosmogonía, el Alto y el Bajo Perú. Adquirida la independencia, durante cuatro décadas se esforzaron por ser solo un Estado, y su historia posterior es la de dos pueblos hermanos que construyen día a día un nuevo espacio de integración y una identidad compartida. Hoy somos dos, pero ciertamente mucho más que dos. Bolivia atraviesa por el proceso de cambios más importante de su historia, con resultados de una significativa dimensión. La creación y consolidación jurídica del Estado plurinacional es una tarea de inclusión de los pueblos originarios con un informe de derechos cuya trascendencia y significado se proyecta a toda la América Latina. Las relaciones entre el Perú y Bolivia discurren por un derrotero promisor y una renovada agenda. La amistad histórica entre nuestros pueblos, la identidad de nuestras plurales culturas y el encuentro de nuestras tradiciones y culturas originarias vuelven a ser el contexto que impulsa creativamente economías y sociedades complementarias en la hora actual. El marco jurídico-político de la relación bilateral está constituido por el Tratado General de Integración y Cooperación Económica y Social para la conformación de un mercado común que dispone compromisos y políticas en el ámbito de la integración comercial y el acceso a los mercados con arancel cero, el comercio de servicios, las inversiones y la circulación de capitales, la cooperación económica y social, el desarrollo y la complementación de sectores productivos, el desarrollo y integración fronteriza, la integración física, las comunicaciones y la energía, la agenda social de la lucha contra la pobreza, la exclusión y el empoderamiento de las organizaciones sociales y las poblaciones originales, la seguridad democrática, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la cooperación judicial y la lucha contra el delito, la cooperación científica y tecnológica y la promoción e integración cultural. A ello se añaden todos los aspectos derivados de nuestro condominio sobre las aguas del lago Titicaca, las acciones para preservar, no contaminarlo y desarrollar asignidades económicas sustentables en beneficio de las poblaciones urbanas y campesinas circunlacustres. El aprovechamiento conjunto y también sustentable de los recursos hídricos compartidos y las facilidades marítimas y portuarias que el Perú otorga a Bolivia desde hace muchas décadas. El comercio peruano-boliviano ha llegado el año pasado a 600 millones de dólares y seguirá creciendo. Lo ha hecho en un 26% en el primer trimestre de este año y en ese contexto de comercio de calidad las exportaciones bolivianas al Perú han crecido en los últimos años en más del 500%. El pueblo y el gobierno del Perú, las empresas peruanas, tienen confianza en el proceso político boliviano en su economía y continuarán invirtiendo para contribuir al desarrollo económico y social del pueblo boliviano. El pueblo y el Estado del Perú tienen también la firme disposición y la voluntad política seria para ampliar y profundizar las facilidades portuarias y marítimas que permitan coadyuvar al fortalecimiento y la expansión de la cualidad marítima boliviana. En ese contexto, Mezcarato reintera una vez más el compromiso adquirido a través de la declaración conjunta suscrita por los presidentes Evo Morales y Alan García en el sentido del Perú no será un obstáculo para una salida al mar de boliviano. En estos días... En estos días celebramos muchos aniversarios de independencia nacional y es que las tradiciones libertarias de nuestros ejércitos y pueblos celebraron en una lucha que siendo boliviana, argentina, chilena, mexicana, ecuatoriana, venezolana, colombiana o cubana fue al mismo tiempo una lucha de nuestra patria grande latinoamericana. La independencia del Perú es un proceso que en su fase final abarca de 1821 a 1824 y en esas gestas portaron las armas libertadoras de nuestro territorio bolivianos, chilenos, argentinos, colombianos, venezolanos o ecuatorianos. Y los soldados del ejército libertador peruano también lucharon por la independencia de nuestros países hermanos incluyendo la gesta de la independencia cubana. Por ello, celebrar la independencia del Perú es un acto nacional y subjetivo de los peruanos pero también al mismo tiempo es un acto que nos permite conmemorar la independencia de todos los países hermanos de América Latina en los años de los bicentenarios nuestra felicitación nuestra solidaridad nuestra fraternidad a todos los pueblos hermanos de América Latina. César Maye poeta peruano y universal en poemas humanos decía que a pesar de cualquier realización la independencia es la más grande de las realizaciones en nuestra historia siempre hay una promesa un vacío que llenar un proyecto que realizar un escollo por vencer una pobreza que derrotar una injusticia por resarcir y esa actitud individual y colectiva de hacer incesante para obtener una sociedad mejor es el desafío que en la globalización tienen nuestros países tienen nuestros gobernantes tienen nuestros pueblos. Vallejo sintetizó ese derrotero del hacer sin fines es una frase de vigencia permanente y universal hay hermanos muchísimo que hacer muchas gracias aplausos 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 aplausos